Vale cracks, hoy a Esports nos ha alegrado el día Hoy han soltado algunas perlitas sobre lo que se viene en el modo Manager de FIFA 20 Estamos aquí para comentarlo, para analizarlo, para dar nuestro punto de vista sobre lo que nos han dicho Evidentemente me encantaría que vosotros en la caja de comentarios dejéis vuestras puntualizaciones Que cosas tenéis más ganas de ver, de probar, de sentir en vuestras manos Eso ha sonado un poquito turbio Pero bueno, en cualquier caso, si sois nuevos suscribiros, activad la campanita y dejad un pulgar arriba Si estáis muy hippeados con este nuevo modo Manager de FIFA 20 Si queréis que llegue al canal, dejad like Si queréis vosotros probarlo, dejad like Si queréis que me calle un poco la boca y empiece a comentar el modo Manager, dejad like Vale cracks de cracks, pues venga, vamos con el tema, pitch notes A esto nos lo saltamos porque básicamente nos cuenta un poco que escucharon a la comunidad y demás y tal Aquí vemos que mantienen los dos tipos de modo Manager, ¿de acuerdo? El de entrenador y el de jugador que luego puedes cambiar a entrenador Que por cierto, no descarto hacer uno de estos, para la próxima temporada no lo descarto Comentarios sobre el modo Carrera de la comunidad Hemos escuchado los comentarios de nuestros jugadores, bla 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 Empezamos Conferencias de prensa y conversaciones de jugadores Me gusta y esto me suena mucho a que está implementado a través de lo que teníamos que hacer en el camino Bueno, ya sabéis que en el camino tenías que dar ruedas de prensa, después de partido, tenías cositas que pues evidentemente según lo que hicieses cambiaba la cosa Cambiaba la relación con el entrenador, con la afición, con, bueno, un poquitín con todo y de esta manera yo creo que lo van a meter aquí Como acabamos de mencionar, nuestra unidad principal está agregando características altamente relevantes que representarían un importante paso adelante para el modo Carrera y especialmente para la carrera de Gerentes Que sería el de Manager, ¿vale? Gerente, Manager, la traducción de Google, pues es gerente Este año la nueva línea de características está representada por conferencias de prensa, conversaciones de jugadores y todas las intrincadas herramientas y lógica detrás de estas características O sea, que, bueno, pues tendremos que dar ruedas de prensa, no como ahora que te decía, ¿quieres dar una rueda de prensa? Elogiar, incentivar, no sé qué, insultar al rival, ¿vale? Te dejaba hacer cuatro cosinas, pillar a un jugador del otro equipo e intimidarle, hablar sobre el entrenador Bueno, supongo que aquí habrá preguntas ya más cheatadas, más tal, y aquí lo podemos observar, ¿de acuerdo? Aquí vemos que puede haber, pues aplaudir, motivar, criticar, simpatizar, calmar Tendremos varias opciones en las ruedas de prensa, según podemos ver aquí, ¿vale? Hay más opciones ya de mano y evidentemente supongo que según lo que contestes afectará tanto a la moral del equipo Como de la afición, como de los propios, pues digamos, jugadores Incluso, pues no sé si será determinante en alguna situación de que pueda fastidiarte un partido completamente, ¿vale? Que jodas justo la respuesta, que la líes y que diga, vale, pues por estar, se te pongan todos tristes o cualquier movida, ¿de acuerdo? Puede ser muy, muy determinante, hay que verlo La otra visión era dar una nueva vida a la experiencia de carrera de gerentes al aprovechar las enormes cantidades de datos que genera jugar este modo Y construir una variación de historias siempre cambiantes que surgirían a nuestros jugadores a través de las conferencias de prensa pre y pospartido Y el jugador conversaciones, ¿vale? Esto está un poco mal traducido, pero bueno, entiendo que hay ruedas de prensa prepartido, pospartido y conversaciones individuales con jugadores Estas no son solo líneas generales de historia que reunimos para imitar la autenticidad, ¿vale? Pues ponen que... no entiendo muy bien esta puta traducción de mierda que nos va a Google, pero, ¿vale? Si alguno lo entiende, que lo ponga Estas son historias basadas en el progreso del jugador con las que cada jugador podrá interactuar e influir en la moral del equipo y su posición como gerente del equipo, ¿vale? Lo mismo que hablando con jugadores, hablando con la peña, pues a priori ese Ron Weasley que está ahí, que en principio es el manager Que por cierto, se ve la cara un poquitín diferente, mola Pues va a influir en todo, ¿no? Tanto la moral del equipo como individualmente la de los jugadores Algo que ya es diferente porque nosotros ahora lo que teníamos era una valoración general Y luego teníamos que cada jugador tenía la flecha para arriba, para abajo o, bueno, ya estaba, no había más No había una moral de equipo, había una moral individual Que realmente, si me permitís, yo creo que a la hora de jugar no se notaba, pero bueno Y a la hora de simular igual sí Las nuevas herramientas desarrolladas internamente por el equipo del modo carrera Permitieron a nuestros productores y diseñadores aprovechar esta gran cantidad de datos Y crear una enorme variedad de argumentos que están profundamente enraizados en la experiencia del jugador Y su forma de jugar, eso mola Esto significa que la experiencia de cada partido será tratada de manera diferente por los periodistas Y siempre se sentirá auténtica y dinámica Dependiendo en gran medida del resultado, los goles marcados del oponente al tiempo de la temporada O la etapa de la competencia y más, de la competición, entiendo que será, pero bueno Pues eso, que según como vayamos, habrá unas ruedas de prensa Habrá otras, habrá unas preguntas, habrá otras y afectará de una manera a otra Será lógico que no esté lo mismo Las preguntas para un equipo que esté jugándose el descenso Como para un equipo que esté jugándose a entrar en Europa League O para un Real Madrid que el objetivo es ganar la liga No serán las mismas preguntas si va primero que si va quinto, entiendo, ¿sabes? Al igual que molará mucho si eres un equipo Pues imagínate, un Sporting que consigues subir a primera y luego lo consigues meter en Europa League Supongo que será como una hazaña Le dará algo, un tipo de historia épica Como hacemos nosotros con el Wicombe De pillarlo en tercera y subirlo hasta primera Pues será algo como épico, ¿no? Entiendo que eso dará una torna ahí Y que bueno, será algo como muy, muy, muy bruto Vale, aquí vemos una nueva interfaz De acuerdo de, digamos, noticias Noticias mundiales Y aquí vemos imágenes in-game, ¿vale? Aquí vemos, creo que es Vinicius Sí, mira, Vinicius Junior, Goal, no sé qué, tal, tal, contra el Levante Bueno, pues aparentemente va a pillar imágenes de lo que es el juego, ¿vale? Imágenes que nos sucedan y las pondrán en noticias Lo cual mola, no será todo prediseñado Como cuando fichas a Messi y sale dando toques Y tira el balón a la grada y se queda esa escena pegándole al balón al aire O, bueno, cositas de estas, ¿no? Más o menos yo creo que será algo así Las herramientas que imaginamos y construimos así como la cantidad de lógica detrás de las historias Es un territorio completamente nuevo para el modo carrera Y estamos entusiasmados de que todos los fanáticos del modo carrera Puedan disfrutar y compartir sus comentarios sobre estas características recién llegadas Bueno, pues muy bien Las conferencias de prensa representarán el lugar principal Donde el gerente tomará preguntas y las responderá Tanto antes de los partidos importantes como también inmediatamente después Eso me mola, ¿vale? Con toda la calentada después de que nos meta la máquina 3 en definitiva Por rueda de prensa Eso molará bastante para los directos Tanto las conferencias de prensa previas y posteriores al partido aprovecharán las escenas de nueva construcción Diseñadas específicamente para ser parte de la experiencia de carrera del gerente O sea, que nos metieran imágenes generadas inmediatamente a partir de lo que hayamos hecho nosotros durante el partido Mola mucho eso Evidentemente si simulamos, pues no sé cómo lo harán Pero si jugamos estará guay Las conversaciones de jugadores servirán principalmente como interacción uno a uno entre el gerente Y los jugadores dentro del equipo a través de una interfaz similar a una aplicación de mensajería O sea, que tendremos como un WhatsApp Y bueno, pues hablaremos con los jugadores Ahora lo que pasaba era que te salió un jugador y te decía Mister, creo que soy el sustituto ideal para ponerme de delantero ahora que se lesionó no sé quién O ahora que vendiste a no sé quién soy el sustituto ideal O ahora que, yo qué sé Creo que me merezco más minutos Vale, pues ahora por lo visto habrá una interfaz de mensajería Dentro de ambos podrás elegir la forma en la que abordas una gran variedad de situaciones Y según tus métodos influir positivo o negativamente en la moral del jugador Así como en tu calificación Vale, o sea, imaginaos, mira, aquí veis que se está mensajeando con Sergio Ramos ¿De acuerdo? Bueno, pues está guay porque tenemos varias opciones Y la moral influirá también en lo que contestemos No únicamente en los partidos Ya sabéis que ahora mismo la moral, si no me equivoco, en FIFA Solamente le afecta el hecho de que ganes o pierdas, juegue o no juegue ¿Vale? Ahí está un poco el tema Si pierden, pues les baja la moral Si ganan, les sube la moral Si no juegan, les baja la moral Si juegan, les sube la moral Pero si juegan y pierden, les baja la moral O sea, que estamos un poco ahí con el tema Así que de esta forma, si vemos un jugador Que a lo mejor no tiene muchos minutos Pero conversas con él por WhatsApp Pues a lo mejor, pum, le subes la moral Y lo tienes ahí enchufadísimo Que hay que, lo mismo, ver si la moral realmente afecta O no afecta ¿Vale? Pues fijaos aquí La respuesta con Sergio Ramos ¿Vale? Y bueno, pues vemos que la moral le sube Estaba aquí, pues un poco en amarillo Y aquí ya le pone en verde la moral Así que está guapo También nos pone el rol Que aquí en este caso sería clave ¿Vale? Crucial Y bueno, la oposición La media, 91 Y bueno, pues está guapo Está guapo esto De la misma manera que con las conferencias de prensa Las conversaciones recién agregadas Disfrutan del mismo nivel de complejidad El gerente tendrá que ocuparse De una variedad de solicitudes de jugadores Así como de jugadores felices O descontentos que estarán tratando De expresar sus ideas El gerente tendrá que encontrar formas Ya sea a través de acciones directas O mediante la comunicación De su postura para mitigar Y resolver estas situaciones Está guays esto, eh O sea, está muy guapo Está muy guapo eso porque ya te digo Habrá salseos A lo mejor, pues yo que sé Estaría guay que Imagínate, tienes a Sergio Ramos ¿No? Y fichas a Banjik Y le pones más pasta Pues que a lo mejor Salte y se chine Sergio Ramos Y tengas que hablar con él Para que no se mosque Porque cobre menos que el otro ¿Sabes? Estaría muy guay porque realmente Es lo que sucede, ¿vale? Es lo que sucede dentro de Dentro de un vestuario En la realidad Vale, sistema de moral del jugador Vamos a ver que nos ponen por aquí Eh, todas las características descritas Anteriormente no se habrían completado Sin mucho trabajo bajo el capó Y el sistema de moral del jugador Es exactamente eso Es la pieza que realmente Hace que todas las historias complejas Que hemos construido Y que saldremos a la superficie Sean relevantes La moral estará influenciada Por una multitud de factores diferentes Que van desde el tiempo de juego Y las expectativas salariales Hasta el rendimiento De un jugador en el campo Y que también le están yendo al equipo ¿Vale? Veis justo lo que comentábamos ¿Vale? Pues el tiempo de juego No juego Me enfado Habla conmigo Gano poca pasta Súbeme la pasta Habla conmigo El equipo no está jugando bien Pues estoy chinado ¿Sabes? O sea que mola A lo mejor Incluso te dicen Oye, creo que tendríamos que fichar A un medio centro Estaría muy guay eso ¿Vale? Molaría mucho ¿Vale? Molaría mucho En segundo lugar Las respuestas en las conferencias de prensa Y las respuestas a los jugadores En las conversaciones uno a uno También afectan a la moral de los jugadores Tener una moral alta Será muy deseado Ya que la moral de un jugador Influirá en sus atributos En los próximos partidos O sea, nos confirman Que la moral de un jugador Que esté más contento O más triste Influye en los atributos Para que nos hagamos un poco a la idea Yo entiendo que será como cuando Haces la química Dentro del Ultimate Team Que a mejor química Mejores atributos Con lo cual A mejor moral Mejores atributos Y aquí podemos observar Que tenemos Moral de equipo ¿Vale? Real Madrid Squad Moral de equipo Y aquí Moral de jugador ¿De acuerdo? O sea que Van por separado Veis que Isco aquí está muy contento O bastante contento Y en cambio El equipo está un poco chinado O sea hay que mantener Digamos la calma Individualmente Con los jugadores Y a su vez Pues con todo el equipo Está muy guay Lente de personalización ¿Vale? Es posible que haya notado Un administrador En las capturas de pantalla anteriores Con el que no está familiarizado Aquí con nuestro amigo Ron Weasley ¿Vale? De acuerdo Que además igual tiene 18 años Y ya es entrenador Pero bueno Este administrador Fue creado en el juego Con nuestras herramientas de creación De administrador ¿Vale? Es el manager ¿Vale? El entrenador Finalmente estamos dando un salto Hacia la personalización En profundidad Eso mola La mayoría de ustedes Probablemente recuerde Las opciones de personalización Limitadas dentro de carrera Evidentemente tenemos Al Morgan Freeman Al chino Al clásico Y al calvo Y listo Que ahora son cosas del pasado La nueva experiencia de manager Te da la libertad De crear un avatar Que refleje tu propio estilo Y verlo reflejado en el juego Además ahora podrás cambiar El atuendo de tu manager Y aquí lo vemos chicos Tenemos Pues desde chicas Que mola Que joder Si tú eres una chica Juegas FIFA manager Pues que te puedas criar Crear chica Que ser un tío Ser una tía O sea No hay problema Y aquí vemos que puedes ir Desde traje así Con pantalón tal Bueno pues Una bufanda aquí con gorra Con corbata Bueno Con jersey y corbata Aquí muy aloqui Que se tiene este men Bueno Está guapo ¿No? Está guapo Puedes personalizar Y aquí podemos ver Pues mira aquí Aquí que se tiene Un poco más joven Pero lo he dicho Mira desde los labios O sea tal Estaría muy guay Que tuviesen lo de Lo de escanearte la cara Porque ya sería la hostia Moraría muchísimo Pero bueno Con calma Otro elemento muy importante Para mencionar aquí Es la capacidad de crear Avatares masculinos Y femeninos Muy guay En términos de personalización Y accesorios Tendremos una amplia variedad De prendas Accesorios En lanzamiento Que garantizará Una profunda experiencia De personalización Esto irán desde prendas Y zapatos formales Habituales Hasta opciones más Bueno O sea que mira Lo que hablamos Desde gorras Gorros Sombreros Así Boinas Gorros de nieve Gorros de marinero ¿Vale? Pues en caso de chicas Pues desde gomas Hasta trenzas Coletas O sea está muy guay Muy guay Mola Esto mola Porque tú puedes hacerlo Más digamos Personalizado O sea Cuantas más cosas Tengas para tocar Mejor Otra era en la que Pretendíamos ofrecer Más diversidad Año tras año Aprovechando la experiencia En el juego Fue las noticias En FIFA 20 Utilizaremos capturas De pantalla del juego Que muestran los momentos Clave de cualquier partido Lo que hablábamos Que van a usar Cosas que sucedan Realmente Imaginaos que aquí Un penguo Coge Es expulsado Por hundirle el pecho A dos Que se estrellan Contra él Pues entiendo Que lo pondrán ahí Si es que le expulsan Por ello Pues pondrán la jugada De la expulsión Si hay un golazo Pues un golazo Si hay algún regate guapo Paradones Entiendo que estará muy guay Y molará bastante más Ver la sección noticias Crearemos noticias relevantes A partir de este contenido De esta manera Ahora tenemos los medios Para resaltar momentos memorables Durante su experiencia En el modo carrera Y para emitirle construir Y mostrar sus propias historias Mola mucho Guay Vale Yendo más lejos En el ámbito de la autenticidad Y creando experiencias Que son relevantes Para nuestros usuarios Queríamos llegar a una visión Visual Que sea única Para algunas de las ligas Más jugadas dentro De modo carrera Vale Pues que vamos a tener Interfaz exclusiva Como podéis ver aquí detrás Al león de la Premier Y van a ser Premier League Bundesliga Ligue 1 Liga Santander Y MLS Vale O sea si jugamos cualquiera de estas Tendremos esto Pues digamos Exclusivo personalizado Mola Porque la Premier Ya sabéis que nosotros Es donde solemos dar chicha Con el Wicombe Vale Desde tercera Repito Y también bueno Pues Liga Santander Que entiendo que Joder Si hacemos una Liga Smartbank Con el Sporting Pues lógicamente Algún día llegaríamos a la Santander Y la MLS Bueno algo exótico Podemos hacer ahí Vale Podemos hacer algo guapo También en la MLS A lo mejor la Superliga Mundial Mandarle a la MLS O bueno Ya veremos Y también UEFA Y Champions League Vale Aquí lo veis La Liga Santander Unos Asuna Real Madrid La Champions Está guapo Potencial dinámico del jugador Esto es una cosa que me llama bastante la atención Una de las mejoras Muy solicitadas En la forma en que los jugadores Se desarrollan Durante cada temporada Fue tener su cambio potencial En función de su rendimiento El potencial para los jugadores Dentro de su propio equipo Evolucionará con el tiempo En función del rendimiento De los jugadores En la temporada anterior Marcó muchos goles Con un joven prospecto En su temporada decisiva Vale Entiendo que sea un joven Una joven promesa Vale Su potencial será aún mayor En la próxima temporada O sea Si tú tienes un jugador Que es joven promesa Y lo traías Vale Lo pones a jugar Y le das caña Y lo hace bien Mejorará más aún De acuerdo No tiene esa progresión limitada Que sabes Que va a entrar Entre 80 y 85 De acuerdo Que tú mirabas ahí Por internet Y decías tú A ver ¿Cuánto va a mejorar Manu García? Vale Pues va a subir como mucho Hasta 83 Y a lo mejor conseguías Dándole tú Mucha 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 caña En entrenamientos y tal Subirlo 84-85 Pero muy difícil O sea que mola Que puedan variar Al igual que si tienes Una joven promesa Y las tropeas Entiendo que No llegará ni siquiera Pues a su potencial esperado ¿No? Mantuvo una buena racha De buenas actuaciones Con un jugador mayor Cercano a la jubilación Su potencial será mayor En la próxima temporada Ojo esto Ojo esto Mantuvo una buena racha De buenas actuaciones Con un jugador mayor Cercano a la jubilación Su potencial O sea Estamos hablando De que imagínate Cogemos a Villa Por lo que sea Marcamos 20 goles Con Villa Y Villa No va a empeorar Que automáticamente Estuviesen jugando Todo Más Menos Y van empeorando Y van bajando Pues a priori Habrá una mejora de media A la siguiente temporada Muy guay esto ¿Vale? Porque muchas veces Si que es cierto Que tú tienes jugadores mayores Que te molan Y que te los estropea El modo manager Porque no puedes ya usarlos Porque baja la resistencia Exagerado Porque baja la velocidad Muchísimo O sea No te hablo de que te baje Una resistencia de 80 A 70 No Igual te baja una resistencia De 80 A 50 Y eso es mucha diferencia O sea Que se le apagan los pulmones Al men Bueno Su potencial será mayor Lo que significa Que la disminución De sus atributos Se detendrá Por un periodo De tiempo más largo Eso es lo que hablamos ¿Vale? Que aguantará más el tirón ¿Vale? Guay El potencial disminuirá Si un jugador No se ha desempeñado bien En la temporada anterior O si no ha recibido Suficiente tiempo de juego Pues exactamente eso Simplemente Tener jugadores en banquillo Y que no disfruten de minutos Les va a mermar Por lo que debe asegurarse De que las estrellas prometedoras Se pongan a trabajar Guay No se si nos dirá algo Del tema de Que se puede entrenar A más de 5 jugadores Pero sería la hostia La verdad Nuevos entornos de negociación Otra adición Destinada a diversificar Nuestras escenas interactivas De negociación Es la introducción De dos nuevos entornos Rooftop Lounge Y Restaurant Que ahora forman parte De nuestra línea de escenas Utilizadas O sea que ahora podremos Negociar En la casina cristal ¿Vale? Para que nos entendamos En la oficina Y a su vez En un restaurante Tirando de servilleta En blanco Toma Ponme la cantidad Que quieres cobrar Carmona Para fichar por mi equipo O a su vez En un Rooftop Lounge En un Lounge Arriba de un edificio O sea ¿Veis que chile? Muy guapo ¿No? Ahí Gestionando los business Guay Podremos ahí Salsear mucho más Ser nuestro Little Tower De confianza ¿De acuerdo? Soluciones puntuales Y cambios de equilibrio Se agregó una opción En la ventana emergente Acciones del jugador Para agregar Un jugador a la lista De favoritos E ir inmediatamente Al centro de transferencias Vale, ya sabéis que cuando ahora Entrábamos en lo que venía siendo A un jugador Tenías que añadirlo Salir a todo E ir al centro de transferencias Donde tenías toda la lista Vale, mola Nos ahorramos pasos Diseño de gestión De equipos Rediseñado Para permitir una comparación De atributos De jugador Más fácil ¿Vale? Guapo Me gusta ver como lo vemos Por ejemplo Aquí nos está comparando A Hazard Con Asensio Y nos lo destaca Bastante en verde ¿Vale? Aquí vemos como destaca Los atributos En los que Hazard es mejor que Asensio Y bueno Pues aquí También las skills La altura La edad Vale, nos pone lo más interesante ¿Vale? Que son pierna Edad Altura Posiciones Skills Pie malo El trabajo El war rape De ataque y defensa Y bueno Pues un poco En general Las stats Nos mola ¿Vale? Nos mola Está guay Se agregó una opción Para deshabilitar Las ofertas de trabajo Internacional Vale, o sea Cuando nos empieza a alejar Ahí el tema de las elecciones Para que no nos llegue Aumento de los valores iniciales Del atributo Con postura Para jugadores jóvenes Generados Y pesos redistribuidos Para el crecimiento Del jugador Entre los atributos físicos Mentales Y la habilidad Para permitir un mayor Crecimiento físico Esto entiendo Que puede ser El tema De que Claro Nosotros encontrábamos Juveniles Y claro A lo mejor Lo ponías en 99 de ritmo 99 de definición 99 de control de balón Pero Tenía 32 de agilidad Y 45 de resistencia Y Pues Por decirte algo No lo sé Posicionamiento 23 ¿Sabes? Y esa mierda Pues no podía subirla Entrenándolo De ninguna manera Subía Él porque sí Pero No podías tú potenciarlo Entiendo que lo habrán Equilibrado Y que Irá evolucionando De una manera más Sensata ¿Vale? Porque que un jugador Tenga 99 de control de balón Y 45 de agilidad Pues no lo entiendo Vale Mejor Distribución de la etnia Dentro de un país Al generar Jugadores Juveniles No sé Tampoco No me aclaras mucho No me aclaras mucho Pero si es una mejora Pues oye Me vale Aumento significativamente Los montos iniciales Para la asignación Del presupuesto Salarial Vale Esto mola ¿Vale? Presupuesto salarial Muy importante ¿Qué pasa? Que cuando empezamos Un modo manager Por ejemplo Con el sporting Ya no tienes mucha pasta Para fichar Lo que es En cuanto a millones Para pagar tu equipo Cuanto más Si tienes que Ajustar fichas Entonces entiendo Que nos ajusta Un poco más El tema De los salarios ¿Vale? De los salarios No de los traspasos Aumento del valor Del jugador De los jugadores defensivos En función De la última actividad Del mercado de transferencias Aumento del valor Del jugador En los jugadores defensivos Supongo que será ¿No? Que a lo mejor Se pagaban muy baratos Los defensas O lo que fuera Y de esta manera Pues se inflan Se dan cuenta Que los Van Geek Y demás Se están pagando Y lo actualizaron Un poco Parece ser Vamos Se corrigieron Se corrigieron varios problemas Con las ligas Que se dividen en playoffs Después del final De la temporada regular Los objetivos De la liga Ahora están Rastreando correctamente El desempate En lugar de la clasificación De la temporada regular Las celebraciones De los campeones Se activan Al final De los playoffs ¿Vale? Muy bien Estupendo Perfecto Genial Que por lo visto Había movidas De que estaba mal Calculado El tema De los playoffs O de las clasificaciones Y bueno Pues que lo corrigieron Que corrigieron problemas Yo no me doy cuenta De ningún problema Si vosotros recordáis alguno Ponedmelo abajo Se mejoró el algoritmo Utilizado por los equipos De IA Para determinar Su once inicial En el futuro Deberías Ver muchos menos casos En los que el oponente No está usando Su primer once inicial En partidos importantes Vale Que la IA Pues que se la sudaba Y ponía lo que le apetecía Entiendo que A lo mejor Jugaba una final de Champions Y dejaba en el banquillo A los mejores jugadores Pues que ahora lo hace Bien ¿Vale? O sea que mola Guay Más realismo Reajusto El número de guardados A 8 dentro del modo carrera Para abordar Los comentarios recibidos Tal, tal, tal Vale Que ahora tenemos Más sitios para guardar O sea que Podemos jugar Hasta 8 modo carreras Diferentes a la vez Guay Números de competencia Se corrigieron problemas De congestión De múltiples dispositivos El receso de invierno Esta temporada Así como la eliminación De la repetición De la quinta ronda De la FA Cup Han mejorado Los problemas de congestión De los partidos En las ligas inglesas Claro Eso es lo que hablamos Que había veces Que cuando En Inglaterra No se juntaba todo Champions, Liga No se que no se cuanto Había veces de jugar En un día dos partidos O jugar Domingo, martes Viernes Domingo, lunes Y movidas así Que dices tú Hermano Que me estás contando O sea esto no es realista ¿Vale? Así que guay Lo han reparado En principio Hemos alterado ligeramente El calendario auténtico Del campeonato Inglés al impulsar Su finalización A una fecha posterior ¿Vale? Que lo que hicieron fue En vez de ajustarlo A la realidad En plan de Que acabe No se cuando acaba Realmente en Inglaterra A finales de mayo O lo que sea Pues que lo ampliaron Un poco ¿Vale? No es real eso Es una triquiñuela de FIFA Pero mola Pero mola porque así No se congestiona todo Esto garantiza Que las situaciones De conflicto de horario Entre rondas de campeonato Y noches de fútbol europeas No sean posibles Guay Muchos de los problemas De congestión informados Por la comunidad Ocurrían con rondas De liga de mitad de semana Al mismo tiempo Que el fútbol europeo Que Aunque poco probable En el mundo real Es algo común En la... Exactamente Vale Pues perfecto Se agregó el nuevo formato Calendario de la Supercopa española Guay ¿Vale? El nuevo formato de la Supercopa Que ya sabéis Que se juega en enero Que además Pues es una especie De Final Four Y demás Bueno Ahí está Se agregó soporte Para redondear los puntos En las ligas Que se dividen en playoffs Y reducir a la mitad Los puntos Como la Bundesliga austríaca Bueno Vale Muy bien Está bien Uso actualizado Del cuarto sustituto En tiempo extra Para todas las competiciones Guay El cuarto cambio Bueno pues hasta aquí Sería lo que tenemos Dentro del Pitch Notes ¿Vale? Dentro del Pitch Notes Vamos a echar un ojo A lo que es la publicación Tocha Oficial Y Y lo vemos Vale Aquí tenemos la otra publicación Sin que sea la Pitch Notes Esta digamos que es un poco más general Volvemos a ver Destaca el tema de Los entrenadores Bueno Que podemos ser una chica Con sus respuestas y demás En rueda de prensa Como si fuese un manager Hombre ¿Vale? O sea exactamente lo mismo Pero si eres chica Podrás ser chica en el juego Aquí vemos rueda de prensa de Champions Por ejemplo Está guapo Lo de los chats Lo que hablábamos En resumen ¿Vale? Tenemos aquí Que todas estas ligas Serán reales Entiendo ¿Vale? Desde Bueno pues ya veis O sea Las hay muy tochas ¿Vale? Muy muy tochas Temas específicos Como podíamos ver aquí Pues eso Lo de la Premier Mira Champions League Bueno aquí vemos un poco El monitor Manager del Paris Saint Germain Con lo de ir a la rueda de prensa La clasificación Siguiente partido Esto sigue siendo un poco Las mismas opciones por aquí Pero bueno Por ejemplo Tenemos aquí Una temática un poco más bonita Supongo que será Porque es de la Ligue 1 Pues de la Ligue 1 Pues tenemos esto así Y aquí mira Por ejemplo Estamos en la MLS Y lo mismo Pues cambia el fondo Así que según en que liga estemos Será más personalizado O menos ¿Vale? Aquí tenemos lo de la mejora De los jugadores Está guay Lo del potencial Lo mismo aquí De las nuevas pantallas Y demás Los entrenamientos Que creo que Sí 5 training sessions ¿Vale? Se harán Aquí se ven pequeño Seguirán siendo 5 sesiones De entrenamiento Para juveniles Es lo que hay En eso no hay manera De cambiarlo Y bueno Aquí ya nos llevaría Las pitch notes ¿Vale? Así que Nada Bueno cracks de cracks Pues ya lo habéis visto Hay bastantes novedades Sobre todo En tema Digamos De inmersión ¿Vale? Que nos metamos Dentro del modo manager Tengo muchas ganas De ver como afecta Realmente todo esto De los mensajes De las ruedas de prensa Como van las negociaciones Si nos metieron Hay un poco más de dificultad Por ejemplo Estoy en el Y Combe Estoy en tercera inglesa Va a quedar libre Messi Voy a negociar con él Y me dice Mira hermano Estás en tercera Cuando juegues en primera Hablamos ¿Vale? Molaría mucho eso En plan de Que sea real No que yo diga Mira Messi Que te pongo 200.000 Ven para el Y Combe Tercer Que te digan Sí, sí Me gusta No O sea Tiene que haber Que los jugadores Pues tengan un poco Digamos de vida propia Y que Joder Lógicamente Messi no va a ir a jugar Tercer inglesa Así nos entendemos Que tengan Que tengas que cumplir Ciertos requisitos Para poder acceder A ciertos jugadores Que digan Bueno pues mira Tienes que estar jugando Champions O tienes que estar Dentro de un ranking Mundial Que hagan Que no sé si lo habrá A lo mejor que digas tú Mira Top ranking mundial de equipos Pues un top 100 Y que tendrás que estar ahí No sé Estaría guay eso Que nos ponga un poco más difícil De cara a negociar contratos Con jugadores que vayan a quedar libres Que te pidan mucha más pasta Bueno no sé Cositas así Un poco Chingonas En cualquier caso creo que Han tocado muchas cosas Que va a ser mucho más inmersivo Que para los directos Nos va a quedar muy guapo Yo creo que podremos ahí Salsear mucho más Incluso echarnos muy buenas risas Y bueno Me gustaría saber vuestra opinión También abajo En la caja de comentarios Sobre todo esto Que esperáis Que queréis Que creéis Que han olvidado Evidentemente Todavía falta para que salgan los juegos Seguramente tocarán Alguna cosa más que otra Y seguramente estará Muy chulo Hype Chicos La palabra es hype Además ya sabéis Que yo no espero hasta agosto O hasta julio Para subir modo Bandai Que lo vamos subiendo Durante todo el año Combinándolo como buenamente puedo Con Ultimate Team Y con toda la historia Así que le daré cañita Y nada Lo dicho Nos vemos en próximos vídeos Espero que os haya gustado Yo soy Elopi23 Puedes seguirme aquí Suscribirte Dar la campanita Seguirme en Instagram En Twitter Dejar like En fin Lo que quieras Vamos con todo Piramonte Cacho Ale ale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!